Entonces, es que todo mundo dice, me estoy cuidando, me estoy cuidando, pero acuérdese también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla que aparte de quedarnos en casa, pues la vacuna contra el COVID-19 es precisamente la mejor manera de mantenernos un poco más sanos. Mire, vamos a hablar sobre este caso de un hombre de 70 años que fue sorprendido por la muerte momentos antes de recibir su segunda dosis de la vacuna anticovid, esto en Monclova, Coahuila. La familia determina que se empezó a sentir mal antes de acudir a la vacunación. La ilusión por sobrevivir quedó truncada para Ricardo Regino Rivera, luego de que la muerte lo sorprendiera cuando se dirigía a recibir la segunda dosis en la unidad deportiva Nora Leticia Rocha en Monclova, al mediodía de este martes. El hombre contaba con 70 años y tenía su domicilio en la calle Santa Teresa de la Colonia Amplación Las Flores y estaba citado para recibir la vacuna de Pfizer en la unidad deportiva, uno de los tres puntos destinados a la aplicación. A las 13 horas se reportó la muerte de Ricardo, acudiendo socorristas asignados a una unidad cercana a la sede de vacunación para dictaminar el deceso sobre la banqueta del cruce de la calle Cuauhtémoc y la avenida deportiva. La delegada de Bienestar, Claudia Garza del Toro, explicó que don Ricardo apenas iba a recibir la segunda dosis de vacuna. El hombre era acompañado por su hija y su yerno al momento de sufrir un ataque cardíaco, quedando tendido a 100 metros de llegar a la entrada de la sede de vacunación. Sufría de hipertensión y la delegada descartó que hubiera sufrido una reacción adversa a la sustancia activa, pues aún no era inoculado y no estaba haciendo fila. Garza del Toro destacó que hasta el momento se han aplicado 70 mil dosis de la segunda vacuna y no han registrado incidentes relacionados con ello. Luego de que el personal de la Fiscalía General del Estado tomara conocimiento del deceso, el cuerpo de Regino Rivera sería llevado a una agencia funeraria en Monclova, donde se le practicaría la necropsia de ley. Con información de Néstor Jiménez, Telezócalo.